El Éxito El Éxito Por vez nos dan también camaros La meta era hacer la distinción Y creo que eso lo logramos Tantas noches sin dormir Para que nada nos falle El cerebro siempre al mil Y enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se volvió Gracias a Dios que es muy grande Nada es fácil, se sufre pa' merecerlo Y hay que pensar de abajo La grandeza siempre tomará su tiempo En nada sirven apurarlo Unas cosas soñarlo y otras tenerlo Pero hay que echarle chingazos De hecho en el carril no nos desviamos Y emprende nuestro trabajando En la calidad seguimos dominando Y buen producto entregando Los billetes de todo el mundo han llegado El de Europa pa' ser exacto Tantas noches sin dormir Para que nada nos falle Y el cerebro siempre al mil Y enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se inundio Gracias a Dios que es muy grande Y no hubo más que atorarle Gracias a Dios que es muy grande Gracias a Dios que es muy grande Gracias a Dios este evento